El Registro Nacional dio a conocer que del 24 al 31 de octubre de 8 de la mañana a 4 de la tarde será la exposición pública del mapa catastral de algunos distritos de Pérez Celedón. Se llevará a cabo en el centro parroquial ubicado en San Isidro de El General. Se trata de la información de las propiedades de los distritos de San Isidro El General, El General, Daniel Flores, Rivas, San Pedro, Platanares, Cajón Barú, Río Nuevo, Páramo y La Amistad. Se verifica el nombre del propietario o copropietario registral, ubicación de la propiedad en el mapa, medida de la propiedad, situación registral y catastral de la misma. La consulta es gratuita, solo se requiere la cédula de identidad. ¿De qué se trata esto? Bueno, ahí en la exposición pública vamos a tener al alcance de todos los ciudadanos mayores de edad toda la información que el registro va a publicitar en lo que es el mapa catastral de las propiedades inscritas acá en el registro inmobiliario. Entonces ahí las personas propietarias o no propietarias van a tener oportunidad de conocer el estado registral catastral de esas propiedades. De acuerdo con el director del registro inmobiliario, días atrás recibieron en sus oficinas a diferentes grupos del cantón con el fin de explicarles del proyecto y aclarar dudas a raíz de varias intervenciones hechas en el Consejo Municipal y otras reuniones. Entre ellos a los representantes del Colegio de Topógrafos de la Zona Sur, la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur y otras organizaciones. Indica que el proyecto se viene trabajando desde años atrás, aclarando que es un mandato de la Ley de Catastro de 1981 y que el levantamiento catastral, el proyecto inicia desde el 2001. No es un proyecto de este gobierno. El apoyo que estamos recibiendo de este gobierno obviamente es bastante fuerte en cuanto a presupuesto y la idea es finalizar ese resto del país, ese 52% del territorio que aún falta completar para este levantamiento catastral. Otra cosa que también es importante aclarar, porque también han asociado este proyecto con la Agenda 2030, la Agenda 2030 se implementa en las Naciones Unidas en octubre del 2015, como les decía anteriormente, la Ley de Catastro de 1981. Y ese proyecto, este levantamiento catastral se inicia en el año 2001. Entonces ya es un proyecto que viene con mucha trayectoria, que ha ocupado mucho tiempo y también destacar y mencionar que el 48% del territorio nacional, esta labor ya se realizó. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya hay un 48% del territorio nacional en donde ha sido declarado zona catastrada, en donde ya cuentan, ya se oficializó en esa parte del territorio, los distritos como zona catastrada. Sobre los cuestionamientos que han surgido sobre las visitas que se hicieron a las propiedades, explicaron. Esa es una empresa de telespacio, ¿verdad? También se han dejado decir que desde Argentina se está desarrollando este proyecto, eso no existe razón a esa aseveración, en el sentido de que la empresa está ubicada aquí en Costa Rica, y es de capital argentino, ¿verdad? Pero es una empresa que participa en una licitación, en un concurso, lo gana, nosotros redactamos un cartel para este proyecto y fue refrendado, como lo dije anteriormente, por la Contraloría General de la República y los requisitos y todas las condiciones que están enmarcadas en ese cartel a la cual tiene acceso la población, la empresa las cumple y nos está cumpliendo al día de hoy, ¿verdad? Nosotros, como Subdirección Catastral, tenemos todo lo que es el órgano fiscalizador, somos parte y formamos el órgano fiscalizador de ese proyecto, ¿verdad? No solo esta empresa está trabajando en este proyecto, paralelo a esto también existió otra licitación que fue ganada por otra empresa que se llama Geotecnologías, esta sí es de capital costarricense, y esa empresa es la que se encarga de realizar el control de calidad al trabajo que realiza esta empresa teleespacio. O sea, todo, repito, repito y quiero que quede bien claro, hay un cartel, se cumplieron con todo lo que estipula la Ley General de Administración Pública, se realizaron todos los filtros que la misma Ley General de Administración Pública nos obliga a realizar, y estamos haciendo todo el desarrollo de este proyecto acorde a los lineamientos establecidos en ese cartel. Para poder llevar nosotros un producto, ¿verdad? En este caso, los distritos ya finalizados a exposición pública, se sometió a varios procedimientos, varias etapas, ¿verdad? Dentro de una de ellas es la verificación en campo, que es uno de los puntos que ha estado cuestionando, ¿verdad? O sea, va a ser más cuestionado, en la cual se van a verificar la información catastral y registral. Los que van son como censistas, hipocensistas. Nada más, esa información ya nosotros la tenemos, y ya la empresa la tiene, porque corresponde con la información gráfica, que son planos y literal, que son las, la parte de escritura, la parte de acentos registrales, ¿verdad? Y ellos los llevan a campo para corroborar cada uno de las, o algunas propiedades en las que no les coincide, ¿verdad? Quizás la información catastral y registral, y entonces se va a corroborar en campo. Además, se toma la fotografía del frente de la propiedad, en el caso de que el propietario indique que no acepta que se teme la fotografía, se le respeta, pero eso se indica. En el registro, también aclararon que esa exposición durará una semana, pero que se puede extender por más días si fuese necesario. Que el proceso de exposición pública dura ocho días, ¿verdad? De manera continua, incluye el fin de semana, es gratuito. Pueden consultarlo propietarios o interesados, ¿verdad? En propietarios también. También se puede sacar en la publicidad, que se está circulando en redes oficiales del Instituto Nacional, ¿verdad? Y quizás en grupos ya de la zona, en este caso de Pérez Celedón. Hay un código QR en el cual podrían sacar cita. No es obligatorio sacar cita. Usted puede llegar y se le va a atender, ¿verdad? Y además, también una de las preocupaciones de la población es, somos muchos, son solo ocho días, puede que no nos puedan atender a todos, ¿verdad? La ley nos faculta a poder extender la exposición pública dos veces más. O sea, 24 días en caso de que fuera necesario. En el registro nacional piden a la población acercarse a la exposición pública. Y además, en el registro nacional pide a la quinta y a la población,